Necesito solo unos minutos para poderte decir Que tanto tiempo he callado, estoy loco por ti Tú aceleras mi corazón y aunque estaba roto Por ti he vuelto a creer, somos uno para el otro Aunque sé que estás herida por una rosa de espinas Que te lastimó y te marcó Pero tú tranquila baby que aquí estoy yo Para amarte, enredarte en mis brazos sin un frente No, no hay secreto, yo vivo enamorado Eso es tu decreto, no arriesgándolo todo Porque es que vale la pena Es como sube y baja lo que ha pasado entre tú y yo Oh 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 Permítame su mano para darle amor Para amarte, enredarte en mis brazos y nunca enterarte No hay secreto, yo vivo enamorado, eso es un decreto Arriesgándolo todo, porque es que vale la pena Es como sube y baja lo que ha pasado entre tú y yo Igual que tú, otra persona a mí me dañó, pisoteó, menospreció casi una maldición La esperanza del entonces quedó eliminada Y las cicatrices que dejaron no serán borradas Pero superé cartas de ayer y es por eso aquí me encuentro yo luchando por usted Porque tú eres la viva que siempre he amado La imperfecta que por eso me tiene enamorado Necesito solo unos minutos para poderte decir Aunque tanto tiempo he callado, estoy loco por ti Tú aceleras mi corazón y aunque estaba roto Por ti he vuelto a creer Aquí estoy yo, para amarte, enredarte en mis brazos y nunca enterarte No hay secreto, yo vivo enamorado, eso es un decreto Aquí estoy yo, arriesgándolo todo, porque es que vale la pena Es como sube y baja lo que ha pasado entre tú y yo Oh 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 ¿Qué estás haciendo tú para confesar tu amor? Es mejor una respuesta a pasar el resto de tu vida en la incógnita Eric Sandler Reborn Music Web Music